Vamos a ver que nos depara el espado de este Primero vamos a ir por aquí Parece que esto hay que partirlo Entonces vamos, una vez partido Voy a la speedy A ver que hay Mi sentido arácnido nota algo A ver que nota el sentido arácnido Esto le damos Voy a bloquear la electricidad, supongo Vamos volando Nelelelele Vamos a este lado a ver que hay Que detecta algo por aquí Uy, que no sube Por eso y torpe Mira Mira Llave Esto habrá que hacer algo Desde aquí A ver Le damos una hostia Se cae Se cae Pues aquí parece Esto es para grabar Esto es para grabar Pues ahora Uy Joder, me ha hecho daño Que hay que hacer ahora Que hay que hacer ahora Estas de las tuyas Enchúfale ahí Enchúfale Vale, ahora El speedy Detecta algo aquí Pues enchúfale speedy Con las telarañas ahí Vale, dale, dale Venga Venga Bueno, pues ahora ya Parece que podemos subir No vamos allá Parece que tengo las manos llenas con vosotros Parece que tengo las manos llenas con vosotros Parece que tengo las manos llenas con vosotros Venga, me estrespeedí Venga, me estrespeedí A ver A ver, que hay que hacer por aquí El Hulk parece que tiene que subir Porque eso de ahí es del Hulk Entonces el Hulk Como... Como hago para... A ver Se tranquiliza, pues... A ver, porque no se mantiene Ahora No, no Ahí Venga Hulk Ahora eres El Bruce Barbar Te transformas Ahora el speedy Coge y monta esto No Eso es para tirar agua, supongo A ver, como ya No No Me derrito Me derrito No Quiero decir que me solidifico Solidifico Menuda palabra Nooo Vaya, me ha saltado Justo Puedo pasar sin esto Suficiente tengo con que no me entre arena en este traje Ahí hay arena en este traje Ahí hay arena en este traje Ahí hay arena en este traje Sus ataques son muy rápidos Eh, que ha pasado aquí Como arenas muevedizas Tengo la sensación de estar uniciéndome ahora mismo Mucho fuera ahí Pibi, haz de rastro Pirin, 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 pirin Oh, me estoy Mierda, si muere Pierde dinero Venga, juntale ahí Puede que antes me superaseis Me los voy a destrozar con los puños Veo que no me entendéis Os daré un argumento de peso Este hay que activarlo No tiene que abrir el aire Enchuza el aire No hay Aquí Aquí no hay que hacer nada Aquí no hay que hacer nada No has pido y activa Activa eso Activa el del otro lado Dale, dale Chufale, oh, me ha dado bien y me ha matado Que notas, que hay que reventar esto Chufale 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 Super Hulk Coulson, consigue el ladrillo cósmico y asegúrate de que llegue al laboratorio de los Cuatro Fantásticos Sí, señor Eh, Hull, ¿puedes ayudar a limpiar los escombros? Y tan rápido Los ha llamado ladrillos cósmicos Provienen del surfista al que os enfrentasteis Reed Richard tiene la misión de averiguar por qué todo el mundo los quiere Gracias por tu ayuda, Spiderman En esta operación siempre habrá sitio para un héroe como tú Pues voy fatal de tiempo Mañana tengo examen de trigonometría Tengo que ir a comprar huevos para mi día Y tengo una ansiedad enorme Jejeje ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué pretenden? ¿Va a impedir que me dé mi baño de hidromasaje? No lo sé, ojalá lo supiese Y sí Toni, vuelve a la torre Stark y busca respuestas ¿Y eso de que se ríen? ¿Completado? Estos son los dineros que he conseguido ¿Y esto? Uy, casi Continúa Continúa Debo conseguir todos los ladrillos cósmicos que pueda Estoy en ello Pues date prisa A esto me he rebajado ¿A depender de patéticas criaturas mortales para mis planes? Al menos tiene un trono bonito y la cara de metal El Loki El hermano de Thor Director Furia Reed Richards está aquí Mister Fantástico en persona ¿Has averiguado algo del ladrillo cósmico? Necesitaría un poco de ayuda ¿Está por aquí Tony Stark? Está trabajando en otra cosa Hay otro vengador por aquí En realidad soy el primer vengador, señor ¿Tienes experiencia en teorías de mecánica cuántica y fuentes de energía nanoderivadas exóticas? Saqué sobresaliente en historia de América Director Furia, tenemos confirmación de que algunos ladrillos han caído en el océano Hill, necesito un submarino de SHIELD para coger los ladrillos cósmicos Quiero respuestas Capitán, ve al edificio Baxter con Reed Richards y ayuda en lo que puedas Puedo vender bonos de guerra Hill, otra cosa importante La comida Pide unos kebabs Star conoce un sitio Unos kebabs Me da la carta Un especial con patatas No Caballeros, os necesitamos ya en el edificio Baxter El director Furia quiere toda la información que podáis encontrar sobre los ladrillos cósmicos No Pues bueno Aquí estamos Capital América y Mister Fantástico Saluda No Que dos Cualidad